Los tradicionales calendarios de Afibrovía se encuentran a disposición en la sede de la Asociación para todas aquellas personas que quieran colaborar adquiriendolos al precio de 3 euros. La presidenta de Afibrovía, Eugenia Ramírez, explica que en la portada de los calendarios se ha plasmado una representación de los enfermos y enfermas de fibromialgia y fatiga crónica y que cada mes está representado con la imagen de un médico de diferentes hospitales de toda España que han dedicado además una frase relacionada con la enfermedad. Se trata de hacer visible la fibromialgia, ya que lamenta Eugenia Ramírez que todavía hay muchas personas, incluidos médicos, que niegan de la existencia de la enfermedad. Este año lo hemos dedicado a médicos, a médicos de distintos hospitales de España. Entonces los tenemos ya en la sede, se pueden adquirir al precio de 3 euros y bueno, les pedimos a los médicos que nos dedicaran una frase relacionada con la enfermedad, y también en el hospital donde trabajan. ¿Por qué hacíamos esto así con médicos? Pues porque todavía hay algunos y algunas personas que dicen que esta enfermedad no existe y que bueno, pues un poco como que nos la inventamos. Pues todos los que están aquí son de reconocido prestigio, que los puedes buscar en el ordenador y todos ellos saben que, bueno, y algunos pertenecen al comité científico, o sea que entonces pues es muy dinámico, está muy bien y nada, pues el calendario está aquí en la sede. Por otro lado, también anuncia que de cara a finales de la semana que viene ya estará a disposición el número de cada año para el sorteo de la Lotería de Navidad, por lo que anima a acudir a su sede a retirar las papeletas. Ramírez apunta que de cara al mes de octubre también se tiene prevista una charla-coloquio a cargo del Gabinete de Abogados, Parrado y compañía, ya que los usuarios se encuentran muy interesante obtener información en temas jurídicos sobre sus derechos o sobre solicitudes de discapacidad. Nos gustaba, porque nos lo ha pedido mucha gente, muchas enfermas y gente que no está enferma, pues luchar por sus derechos, por sus discapacidades, entonces la queremos hacer en el claustro del Ayuntamiento, pero falta confirmar el día, será seguramente a finales del mes de octubre. Para terminar, Eugenia Ramírez quiere aclarar que Afibrovi no ha tenido nada que ver en la organización del corte de jamón realizado en feria por parte de Ángel Ortega y la Fresca del Jardín, a quien da las gracias, así como a los cortadores participantes, por su solidaridad, pero insistiendo en que desde la asociación se decidió no participar por el miedo al virus, ya que son grupo de riesgo. Nosotros en junta directiva se decidió que no íbamos a hacer ninguna actividad, puesto que nosotras somos enfermas de riesgo y no queríamos poner a nadie, que alguien pudiera acoger la enfermedad y decidimos no hacerla. Sí que Ángel dijo que él quería hacer porque quería colaborar con la asociación, igual que el año pasado, entonces nosotros las gracias siempre infinitas a todas las personas que de alguna manera u otra quieren colaborar con la asociación. Pero quiero dejar claro que Afibrovi no ha tenido nada que ver ni en la organización, ni en la distribución, ni en ninguna cosa. Una aclaración que realiza debido a la confusión generada en torno a este asunto al venir también reflejado en el libro de feria, pero sin haber formado parte de esta iniciativa en este año debido a la pandemia, como tampoco dice que han realizado ninguna otra actividad debido a este mismo motivo. Hemos recibido muchas llamadas, las cosas la gente no las tenía claras, veían el libro de la feria Afibrovi y ya la gente se pensaba que todo lo recaudado era para Afibrovi. Y, bueno, pues, como digo, agradecerle infinitamente a Ángel y a los cortadores que estuvieran dispuestos a hacerlo. Nosotros siempre, siempre agradecidas. Gracias mil por la colaboración que quiere hacer Ángel Ortega de la Fresca del Jardín con Afibrovi, pero Afibrovi no ha organizado ni ha hecho nada en todo este año.